en la lección número siete y la lección se llama Balaam no puede maldecir a Israel. La verdad central nos dice que debemos hablar palabras de vida y procurar bendecir al pueblo de Dios. Nuestro versículo clave va a estar en el libro de números capítulo veintitrés versículo diecinueve. Dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no harán habló y no lo ejecutarán. Esta tarde reconoceremos que Dios cumplirá sus propósitos a pesar de cualquier oposición. Y eso lo hemos visto día tras día, ¿Verdad? Conforme vamos caminando en el camino del Señor, miramos eso de que a pesar de que cualquier cosa que se interponga entre nosotros, Dios nos hace victoriosos. Experimentaremos la paz de la protección de Dios en medio de todas las amenazas, tanto las conocidas como las desconocidas, porque hemos visto amenazas por nuestros ojos físicos, pero hay amenazas ocultas, espirituales, que eso no las miramos. Esta tarde elegiremos someter nuestras vidas a Jesús, recibiendo sus bendiciones y pasándolas a otros más. ¿Qué qué significa, hermano? Que así como Dios le bendice a usted, usted tiene que compartir esa bendición. Y también es por medio de su palabra, ¿Verdad? Que es lo más principal. Si usted puede compartir económico, pues qué bueno, gracias a Dios. Hay veces que no nomás es cosa de dinero, sino a veces es una palabra de la escritura, a veces es un abrazo. Todas esas cosas ustedes las tienen que transmitir a los demás hermanos, ¿Verdad? Esta tarde, hermanos, vamos a hablar sobre Balaam, que él era un hombre que temía al pueblo de Israel y fue a buscar a una persona que se llamaba Balaam, que él era una persona que hablaba con los espíritus y él tanto ayudaba para maldecir como ayudaba para bendecir. Pero eran dioses paganos, ¿Verdad? Que él usaba. En el libro de números, capítulo 23, el pueblo de Israel no tenía idea de qué estaba a punto de enfrentar un ataque del enemigo, pero Dios intervino y los protegió para su propia gloria. Desde el capítulo 21 del libro de números hasta Deuteronomio, capítulo 34, nos registra cómo el pueblo de Israel se reunió en los campos de Moab, presentándose para la conquista de la tierra prometida. Moab estaba ubicado justo al este de Canaán, con el mar muerto separándolos. Balak, el rey de Moab, sabía que su nación no era rival para el poder militar de Israel. Él sabía que el pueblo que él tenía era más poderoso que el pueblo de Israel, por eso él no le tenía miedo. Pero ahorita vamos a ver por qué empezó a temerle. Dice, se creía que este hombre era poseedor de una, perdón, me equivoco, me brinqué un pedacito. Dice, Balak, el rey de Moab, sabía que su nación no era rival para el poder militar de Israel, por lo que ocurrió un tipo diferente de plan en su batalla. Conforme ahorita que vayamos leyendo, vamos a ver por qué Balak empezó a temerle al pueblo de Dios y fue en busca de Balaam, que él era para maldecir, lo fue a buscar para maldecir a Israel. Se creía que este hombre era poseedor de una gran autoridad espiritual. Sin embargo, lo que tenía como fin dañar a Israel, abrió la puerta para que Dios los bendijera. Y esta tarde vamos a ver cómo es que Dios usa a las personas aunque ellos quieran buscar el mal, como Balak, que andaba buscando a Balaam para que él buscara a sus dioses paganos y maldecir al pueblo de Israel. Dios se intervino y usó a Balaam, pero en vez de maldecir a Israel, lo usó para bendecir al pueblo de Israel. Era para la propia gloria de Dios y ahí es cuando Balak, perdón, se empezó a él a mirar qué tan poderoso era el Dios que venía acompañando al pueblo de Israel. Vamos a comenzar esta tarde en el capítulo, en el libro de números, capítulo 20 y vamos a leer el versículo 14 al 21 para entender un poquito más. Para Israel, para que entrara a la tierra prometida, significaba derrotar a todas las naciones que se acuerdan que cuando mandaron a los espías a investigar que él dijo, hay varios pueblos y así empezaron ellos a asustar a las demás gentes, les decían que había unas gigantes y que para ellos el pueblo de Israel era como langostas que con cualquier cosa pues los iban a derrotar verdad, porque ellos eran grandes en las naciones. Entonces ellos para poder llegar a la tierra prometida, perdón, sabían ellos que necesitaban primero derrotar esas naciones, pero ellos buscaron la manera para cruzar la frontera de Canaán y buscaron al rey de los Edomitas al sur, para ellos atravesar esa frontera y no cruzar con esas personas para pelear. Y ahí vamos a comenzar en el libro de números, capítulo 20, versículo 14. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido como nuestros padres, descendieron Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres clamamos y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio por ellos. Israel estaba dispuesto que si sus animales o ellos bebían agua de sus pozos, dice que ellos estaban dispuestos a pagar con tal de cruzar ese camino, ¿verdad? Pero dice que Edom no quiso y les dijo que no, que él tenía un pueblo grande y con mano fuerte y que iba a pelear contra Israel. Y dice no quiso pues Edom dejar pasar Israel por su territorio y se desvió Israel de él. De ahí nos vamos a pasar al capítulo 21 en el versículo 1 y 3, donde el pueblo de Israel buscó al rey Harad al suroeste y el rey de los amorreos al noroeste, también les negaron la entrada. Y dice que ambos ejércitos, ahí fueron destruidos ahora por los israelistas y vamos a ver por qué fue el que peleó el pueblo de Israel con ellos. Dice cuando el cananeo, el rey de Harad, que habitaba en el Nehue, oyó que venía a Israel por el camino a Tarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Ahí fue cuando ya Israel tuvo que hablar directamente con Jehová para que les ayudara. Y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Se el pueblo de Israel quiere hacerlo por su propia fuerza. El rey del otro parte, Edom, les prohibió la entrada, pero cuando ya ellos clamaron a Jehová, fue cuando él les dijo, les dio la libertad y pudieron destruir a los cananeos. Nos vamos a brincar al versículo 21 de el capítulo 21 de Números. Entonces envió Israel embajadores a Zeón, rey de los amorreos diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Zeón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Zeón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Hazza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Se fijan cómo ahí Dios volvió a ayudarles de para que ellos pasaran por ahí. Pero esto, hermanos, llegó a los oídos de Balak. Entonces ahí fue cuando Balak empezó a temer por el pueblo de Israel, porque al principio Balak sabía que su pueblo era fuerte y que podía pelear contra Israel. Pero al mirar esto, ya Balak empezó a pensarle, porque decía, oye, ellos sí son fuertes entonces. Y vamos a comenzar en el capítulo 22 del libro de Números. Dice así la palabra del Señor en versículo 1. Números 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Cordán, frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab y a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, ahora lamerá a esta gente todos nuestros contornos, como la melhue y la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dádivas de la adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras a Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. A pesar de que Balaam, él hablaba con otros espíritus, con otros dioses, él, se fijan aquí que nombró primero a Jehová, dijo conforme, dijo yo pediré la respuesta según Jehová me hablare. Entonces quiere decir que Balaam iba a escuchar lo que Jehová le dijera, y era lo que él iba a ejecutar, iba a hacer. Cuando miramos nosotros que en los 40 años que habían transcurrido de Israel, que Israel trató por primera vez de entrar a la tierra prometida, muchas cosas habían cambiado. Los israelitas ya no se veían a sí mismos como las langostas frente a los poderosos gigantes, ¿se acuerdan cuando ellos decían que eran como langostas? Bueno, ya después que ellos empezaron a pelear y ganaron con los cananeos, ellos ya tenían esa más seguridad, ¿verdad?, por parte de Dios que les había dado de que cruzaran para poder llegar a la tierra prometida. Cuando Balak buscó a Balak, era porque él estaba temiendo de que al afrontar el pueblo de Israel también fueran vencidos, como vencieron a los demás. Pero sabemos, hermanos, que al momento de que Balak dijo que iba a esperar respuesta de Jehová, era porque ellos, él también estaba creyendo en Jehová, no nomás oía a los dioses paganos, como muchos empezaban a buscar. No sé si a ustedes buscado, ¿verdad?, o han hablado con personas que se dedican a eso del espiritismo, de las cartas, de leer cartas, muchos de ellos consultan a santos, o cuando van a echar la baraja hacen el símbolo de la cruz, como lo hacen en la iglesia católica, o hay veces que tienen un santo, como a veces, como ahora está lo de San Judas Tadeo, o el niño Fidencio, o sea, hay muchos, ¿verdad?, no me sé muchos, yo, santos, pero ya ve que hay muchos, y muchos dicen, es que, dicen, es que tal fecha va a bajar el niño Fidencio, y me va a llenar de él, y empiezan a usar a santos, ¿verdad?, que en aquella época, pues Dios los usó, pero sabemos que, pues, detrás de todo eso, pues, no está realmente, ¿verdad?, lo bueno. Entonces, por eso era de que aquí cuando Balak dijo que iba a buscar la respuesta por medio de Jehová, Balak, Balak no le puso atención a eso que Balaam había dicho. Él nada más le dijo, espera, porque como no estaba hablando directamente con él, estaba hablando con los que habían enviado, dijo, aquí espérenme, dijo, porque voy a hablar con Jehová. En el poder espiritual, hermanos, es algo real en el mundo, y esto Dios siempre nos ha dicho, como el sábado que les comentaba, ¿verdad?, ahora que ya se está acercando la fecha de Halloween, en Efesios 6, 12, nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el poder que ahorita, la lucha que nosotros estamos teniendo, ¿verdad?, y así hay fuerzas sobrando para matar, robar y destruir, y esto lo hemos visto en Juan 10, 10, ¿verdad?, que eso vino Satanás. Pero la historia de Balaam nos recuerda que ese poder no es supremo, porque conforme vayamos aprendiendo lo que Dios hizo por medio de Balaam, vamos a ver que Dios es el Dios sobre todos dioses que el mundo pueda encontrar, y es el Dios todo supremo, el Dios todopoderoso, y como él nos dijo que es lo que bendice, lo va a bendecir, y si él maldice, él lo va a maldecir, no hay nadie más. Vamos ahora a pasar al libro de números, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 1 al 12. Balak no pudo haber estado más sorprendido, o a la vez desilusionado, después de escuchar el mensaje que Balaam le va a traer en esta, en esta vez que cuando él está buscando la respuesta por parte de Jehová. Él tenía la esperanza, hermanos, de que Balaam pudiera manipular las fuerzas espirituales para debilitar al pueblo de Israel, porque no sé si usted ha sabido de mucha gente que busca la manera de dañar a otras personas, y busca poderes espirituales bajos, para dañar a personas, que porque me cae gorda la vecina, que porque tiene esto, que verdad, y busca la manera de hacerles daño. Bueno, así estaba Balak. Vamos a leer el libro de números, capítulo 23, versículo 1. Dice, y Balaam dijo a Balak, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. ¿Cómo todavía en la actualidad, hermanos, bajo la ignorancia? Porque trabajan bajo la ignorancia las personas que van en busca de esas personas que supuestamente les van a ayudar, porque les dicen, júntame esto, tráeme una ropa, no sé, es que mi esposo toma mucho, o mi esposo es mujeriego, tráeme un calzón de tu esposo para que ya no se vaya, o algo, ¿verdad? Y la gente bajo la ignorancia, sí, es verdad, nos causa risa, pero sí, es verdad, les piden cosas que hasta a veces uno dice, oye, ¿de dónde sacan estas cosas, verdad? Y aparte de todo eso, hermanos, tienes que pagar, tienes que pagarles para que te hagan ese trabajo, tienes que pagar para que te hagan ese tipo de trabajo, pero como les digo, todo es bajo la ignorancia, ¿verdad? Que empiezan esas personas a manipularlos, porque cuando llegas con ellos, lo primero que te dicen, este, no te rinden dinero, y tú, no, no, no me rinden dinero, y empiezan a trabajar con tu mente, ¿verdad? Queriendo que según ellos, que creas a la adivinación, entonces aquí Balak estaba obedeciendo todo lo que Balaam le decía, mira, vamos a hacer, edificar estos siete altares, pero no sabía Balaam que Dios era el que le había ordenado a Balaam, que era lo que tenía que hacer para poder bendecir al pueblo de Israel, diciendo que Balak pensaba que lo que estaba haciendo o preparando era para maldecir al pueblo de Israel, y dice que cuando ya Balaam le dijo a Balak, ponte junto a tu holocausto, y yo iré, y luego le vuelve a decir, quizá Jehová me vendrá al encuentro, pero como es lo que le digo bajo la ignorancia que estaba Balak, que no sabía que Dios era el que estaba con el pueblo de Israel, y todavía ahorita en la actualidad hermanos, hay mucha gente que no sabe quién es el Dios que está con usted, y a quién es el Dios que usted sirve, y muchas veces le podrán ellos echar una maldición, pero Dios estando con usted, ninguna arma forjada se levantará en contra de usted, dice ponte junto al holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, dice te avisaré, y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo, siete altares te he ordenado, se fijan que fue Dios quien le ordenó que pusiera esos siete altares, dice y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balak, y dile así, y volvió a él y él aquí, estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab, me da risa porque todavía en la actualidad hermanos, hay mucha gente que así, como les digo, bajo la ignorancia, se dejan manipular por esas personas, les dice, ahí te vas a quedar, en ese lugarcito, y me vas a esperar, y dice que Moab, 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 ahí estaba todavía esperando a que llegara Balaam, con la respuesta que le iba a traer, les digo, me da risa porque yo no es que no cree en la brujería, yo creo que hay gente que trabaja para eso, y yo creo que hay, así como Dios existe, también sabemos que Satanás existe, que no reprendan el nombre poderoso Cristo Jesús, pero sabemos que el que tiene sobre todo nombre es nuestro Señor Jesucristo, y mientras esto lo podamos compartir hermanos, hay que tener mucha sabiduría y discernimiento por parte de Dios, porque hay gente que se ofende cuando habla sobre eso, vamos a seguirle, dice, y le dijo, perdón me rey de Moab, de los montes del oriente, ven maldíceme a Jacob, y ven, esecra a Israel, esecra quiere decir condenar o maldecir, dice ven y maldice a Israel, y luego hace una pregunta, dice, por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo, y por qué he de esecrar o condenar al que Jehová no ha condenado, dice, por qué de la cumbre de las peñas lo haberé, y desde los collados lo miraré, he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado, y no será contado entre las naciones, y luego le hace una pregunta, dice, quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel, ahí hermanos, él le estaba diciendo a Balak, que él no podía maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no lo había maldecido, al contrario, Dios bendijo a Jacob, y le dijo que él iba a tener una descendencia que no lo podía contar como miraba las estrellas del cielo, entonces por eso él le decía que el pueblo que no iba a poder ser contado entre las naciones, dice, y luego hace una pregunta, quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel, fíjense, ni una cuarta parte de Israel podían haberse contado, porque eran muchos la descendencia, entonces ahí Balak se molestó, porque él miró, escuchó que las palabras que Balak me estaba diciendo, no estaba maldiciendo al pueblo de Israel, al contrario, él estaba dando la certeza de lo que Dios había hecho, y luego dice, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrometría, ese quiere decir su periodo final, sea como la suya, entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones, y Balaam respondió, no cuidaré de decir lo que Jehová me ponga en mi boca, le está haciendo una pregunta, dice, no voy a cuidar, lo que Jehová me acaba de decir, claro que sí, porque él sabía que quien le estaba hablando era Jehová, pero Balak estaba molesto, porque él le había pagado, él le había prometido que le iba a pagar una buena cantidad de dinero, para que viniera y maldiciera al pueblo de Israel, y aquí hermanos nos damos cuenta, que Dios puede estar en contra, de todos sus adversarios de usted, de los que usted mira, y de los que no mira, porque el poder de Dios es grandísimo, y más por las guerras, por las peleas espirituales hermanos, porque cuando nosotros, cada vez que viene usted a la iglesia, cada vez que hace una obra buena, siempre va a haber una lucha en su casa, siempre, siempre, cuando usted hace algo bueno para Dios, va a haber algo, una lucha en su casa, ya sea con su hijo, con su esposo, o a veces con, en su cuerpo empieza más a molestarle algo de enfermedad, pero no es algo que diga usted, ay pues ahora ya no voy a hacer nada, porque pues ahora que no hago nada, pues no me pasa nada, pero no, es porque el enemigo se molesta, de que usted está haciendo cosas buenas para Dios, verdad, y más cuando usted comparte la palabra de Dios, o comparte la bendición, como ahorita decíamos al principio, que usted va a tomar la decisión, de que las bendiciones que Dios le dé, usted va a tomar la decisión si las va a querer compartir, verdad, porque eso ya es de cada uno, no puede decirle la persona que está aquí enfrente y decirle, fíjate que yo bendije y a una hermana le di 10 dólares, y luego me encontré afuera un billete de 100, quiere decir que Dios me bendijo, verdad, no podemos decir eso, cada uno es individual, y yo sí tengo una experiencia así, una vez en la iglesia, yo nomás traía un billete de 50 dólares, iban a pasar la ofrenda, y yo decía, hay 50, es mucho, verdad, para la ofrenda, y luego yo quería hacerme loquilla, y dije, bueno, pues me voy enfrente, y cambio el billetillo ahí enfrente, verdad, y acabo ahí se va a dar cuenta, todos pasan ahí de a montón, y no, algo me decía que, bueno, sabemos que era Dios, me decía, no, es que echas el billete, y ya, pues me tuve que parar, dije, bueno, Dios, pues tú sabes que es el único billete que traigo, ya era como un miércoles, pues también íbamos a la iglesia los miércoles, dije, ay, todavía falta para el viernes, para el cheque, pues hermanos, créanlo que, no sé cómo pasó, que si ya después me encontré un billete de 100, toda la religión de Dios, gracias Dios, y pues al que se le cayó, pues suplele, verdad, porque no sabemos por qué se le haya caído, pero son experiencias que Dios nos muestra a su poder, bueno, y eso no quiere decir que es para que ustedes anden haciéndolo bien, es sustentar a Dios, vamos a brincarnos ahora al capítulo, igual, capítulo 23, y nos vamos a ir al versículo 15, es alguna plática de cortita para que nos desastruyemos de la historia, verdad, números 23, vamos al versículo 15, después de que Balak estaba desesperado por el resultado diferente que le había dado Balaam, dice que llevó a Balaam a la otra montaña para que no pudiera ver al pueblo de Israel, y esto con el fin, hermanos, de que él desde ahí los pudiera maldecir, él era lo que él quería, que maldiciera al pueblo de Israel, y esto lo dijo en el libro de números 23, versículo 13, arriba, dijo, y dijo Balak, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde ahí me los maldecirás, recordemos que el pueblo de Israel era demasiado grande, por eso le dijo que lo iba a llevar desde arriba para que nada más viera poquitos, ahora sí vamos a leer desde el 15, entonces él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto, le volvió a decir, que ahí se quedara quietecito, dice, yo iré a encontrar a Dios ahí, y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balak, y dile así, y cuando él vino, dice que le dijo, he aquí, que él estaba junto a su holocausto, él no se había movido, él estaba quietecito para esperar la maldición, dijo, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balak, que ha dicho Jehová, pues yo creo como que ya estaba bien desesperado, porque él quería que ya empezara la maldición, dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué comenzó con esta frase, hermano? Porque él ya había bendecido a Jacob, él ya le había dicho que el, que su pueblo se iba a multiplicar su, su descendencia, siendo que Sara, su esposa, ¿es Sara, verdad? Corrígenme, ¿sí? ¿Manda? Abraham, perdón, desde Abraham, cuando, ya me ando, yendo de la historia, cuando, siendo que su esposa era estéril, y luego de ahí siguió Sara también era estéril, y así nos vamos de, de la generación, ¿verdad? ¿Quién siguió? Rebeca, creo, no me acuerdo, es que ya se me fue de tanto que estamos estudiando, bueno, y recuerdan que como sus esposas habían sido estéril, y Dios cumplió su promesa, que todavía Dios estuvo, oye, pero ¿cómo? Si, si ya, este, Sara era de 90 años, ¿verdad? Entonces no era una jovencita, y siendo desde un principio que Dios empezó a dar esa promesa, he ido cumpliendo, ¿verdad? Entonces por eso él comenzó con esta frase, diciéndole a él, dijo que él no era, Dios no es hombre para que mienta, dice, mi hijo de hombre para que se arrepienta, porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos prometido algo y no lo cumplimos? Muchos de nosotros, y yo creo que todos los que estamos aquí, nadie puede levantar la mano y decir que hemos prometido algo de lo que hemos cumplido, ¿verdad? Yo digo, me voy a poner a dieta el lunes, y el lunes no llega, y lo dice, y hijo de hombre que se arrepienta, porque también hay ocasiones, hermanos, que a veces por la emoción, prometemos cosas, y nos arrepentimos después de haberlo levantado la mano, y dice, él dijo, y no hará, cuando Dios dice algo, usted ha puesto en duda, diciendo, no, ¿acaso no lo hará? Claro que no, todo lo que Dios nos dice, él lo ha prometido en nuestras vidas, dice, y habló, y acaso no lo ejecutó, todo lo que usted se ponga a leer, desde el libro de Génesis, cuando Dios comenzó a decir, que se haga la luz, él nada más hablaba con la voz, y se ejecutaba, por eso aquí lo dice, que todo lo que él hablaba, y luego hace una pregunta, ¿no lo ejecutó? Claro que sí, desde Génesis 1 lo vimos, cuando él comenzó a decir, a separar las aguas de la tierra, todo era con su voz, todo lo que él nombraba, se iba haciendo en la tierra, ¿verdad? Y luego dice aquí la siguiente, perdón, dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay abuelo, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha dicho Dios, imagínense ustedes al oír esas palabras, Balak, que ha de haber sentido, haber dicho todo lo que gasté para venirte a traer, más aparte todo lo que te iba a pagar, para que me dijeras al pueblo de Israel, y resulta que hiciste todo lo contrario, pues yo pienso que se ha de haber molestado mucho, ¿verdad? Porque escuchó palabras que él no quería escuchar, él estaba ya desesperado porque él decía, yo quiero que maldigas al pueblo de Israel, porque él sabía que al levantarse contra él, a pesar de que él pensaba que era un pueblo mínimo, o sea que no tenía fuerzas para pelear, que no era un pueblo que ya hayan conocido de guerras, por eso era que Balak estaba temiendo, pero cuando él miró que él peleó contra los cananeos y ya al cruzar, él fue cuando él vio la fuerza que él, Dios estaba con ellos, porque no era la fuerza de ellos, sabemos que era el Espíritu de Dios que estaba con ellos, y así como estaba con ellos hermanos, es lo que Dios nos promete y nos lo dice aquí, que así como estuve con ellos, va a seguir con nosotros y seguirá con nosotros hasta el fin, todo es de que nosotros lo que queremos es de que sigamos creyendo y confiando y teniendo esa fe en Dios, esta tarde dice aquí el libro, podemos encontrarnos otros adversarios físicos o espirituales que querrán hacernos daño, pero como aprendieron Balaam y Balaam, Dios es soberano, no importa la mala intención del enemigo, Dios decide a quien bendecirá, y hermanos, lo miramos en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 15. ¿Alguien lo encontró? Romanos 9, versículo 15. ¿Me lo puede leer, hermana? Nancy, por favor. Pues a Moisés dicen, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadreceré del que yo me compadreceré. Se fijan como Dios es grande en amor y grande en misericordia, ¿verdad? Y aparte, que nos enseña día a día que es nuestro Dios supremo, sobre todo lo que pueda usted encontrar en su camino, Dios, poniendo a Dios enfrente, Él abrirá puertas, hermanos. Donde usted no lo encuentra, Dios abrirá puertas. Vamos a mirar ahora en el versículo 24, igual de números 23. Dice, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí Balar temió más, porque cuando él habló de que el pueblo se iba a levantar como un león, sabemos que tanto en la antigüedad como en la actualidad, si usted mira un león, yo creo que no se va a remarcariciarlo, ¿verdad? Siempre león se ha figurado y me da muchas gracias con Victoria, porque cuando lo mira el bonito que trae de león, luego lo te dice, león, ay, ¿qué quieres hacer? Porque fíjense, hasta un niño reconoce que un león es un animal feroz, voraz, que cuando mira a su presa o que ya tiene a su presa, no se va hasta que se lo come, ¿verdad? Hasta que le quita todas las entrañas y dice que los vacían y más son las leonas, pero casi siempre las personas pensamos que es el león el que caza, pero sí, la leona es la que sale a cazar, pero aquí habla sobre un león y como les digo, si usted mira a un león, claro que va a tener miedo, ¿verdad? Y en la antigüedad como en la actualidad, le digo que el león lo pone como figura de voraz, poderoso y que son venerados y temidos, porque no, como les digo, no hay, ahorita en la actualidad hay humanos que dicen que hacen, toman a los leones, pero un descuido que tienen ha pasado en la televisión que se los comen, ¿verdad? Porque son animales, este, feroces y dice que también lo usan para ilustrar la audacia, el poder, la fuerza devoradora y la implacabilidad. Y esto, hermanos, nos hace recordar que Dios es siempre justo y sus caminos siempre son rectos, porque al darle este ejemplo de que el pueblo iba a ser como, que se iba a levantar como un león, quiere decir que Dios era el que le estaba dando el poder, no era el pueblo, era Dios. Aquí nos dice el libro que la fortaleza de los israelí, israelistas, perdón, era el resultado directo de su relación del pacto con Dios. Él cumplió fielmente las promesas que les hizo como pueblo de Dios. Hoy también podemos confiar en la fortaleza y la fidelidad de Dios. No debemos temer a nuestros enemigos, aquellos que se oponen a Dios, amenazan a su pueblo y tratan de subvertir su voluntad. Están en mucho más peligro de lo que jamás podrían estar sus hijos. Hay veces que creen en las personas que quieren atacarte, que nosotros somos los débiles, pero no saben en realidad que no se están metiendo con nosotros, sino se están metiendo con los hijos de Dios directamente. Ahora vamos a leer el número 24, versículo 1 al 8. Después de esta segunda bendición de Balaam sobre Israel, Balaam dijo a Balaam, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balaam, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer y eso está escrito en números 23, versículo 25 y 26. Entonces el escenario que estaba preparado para una maldición, en realidad se estaba preparando pero ya para una bendición final. Vamos a leer números 24, versículo 1 y 8. Dice 1, del 1 al 8, perdón. Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendigiese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Aquí, hermanos, si usted lo puede leer antes, Balaam, dice que él cuando fue, él se acostó en el suelo y dice que vio las tiendas, ¿verdad? Pero él miró hacia arriba con los ojos abiertos y fue cuando Dios le dio esta visión. Dice que él expiró la visión, por eso dice que con los ojos abiertos y empezó él a hablar en espíritu, en el espíritu, por medio del espíritu de Dios que entró sobre Balaam. Y fue cuando Balaam escuchó, cuando le dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas de sus manos, destilarás aguas, y su descendencia serán muchas aguas, enaltecerá su rey más que agar, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus aetas. Imagínense la cara que puso Balaam al escuchar todo lo que Balaam estaba hablando por medio del espíritu de Dios. Ha de haber temido más, porque ya le estaba diciendo él que el pueblo de Dios tenía las fuerzas como de búfalo, y aparte que le decía que iba a destrozarlos, ¿verdad? Y entonces aquí, hermano, nos muestra Dios cómo él usó de cierta manera Balaam, siendo que no era una persona recta como en la actualidad fueron, o en aquella época también fueron los apóstoles, ¿verdad? Que Dios entró por medio de su Espíritu Santo. Dios lo que entró por medio de él era para mostrar a Balaam quién era el que estaba con el pueblo de Israel. Por eso fue que entró el Espíritu Santo por medio de él, porque Dios así le plasió, pero era para la gloria de Dios, para que el pueblo de Moab mirara qué entrapoderoso era el Dios que estaba con el pueblo de Israel. Ahora vamos a terminar ya en el capítulo 24, versículo 9. Dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Balaam continuó su tercer mensaje de bendición sobre lo que esperaba Israel. Estas palabras todavía afectan al mundo hoy. Dice, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos son los que bendijeren y malditos los que maldijeren. Balaam concluyó esta proclamación con un recordatorio de otra bendición, bendición, perdón, que había dado a los patriarcas de Israel. Benditos los que bendijeren y malditos los que maldijeren. Y esto, como ahorita lo leímos, números 24, versículo 9. La bendición, bendeciré a los que bendijeren y a los que maldijeren, más deciré, fue pronunciada por primera vez a Abraham en el libro de Génesis, si lo quiere apuntar, Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahí fue cuando la primera vez que Dios bendijo a Abraham. Y luego el hijo de Abraham, Isaac, se lo transmitió a su propio hijo Jacob en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 29. Dice, esta era una bendición, fundamental del pacto para Abraham y sus descendientes. También era una advertencia para aquellos que se les opondrían. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, puso en marcha un plan que daría como resultado nuestra salvación. Dios le prometió a Abraham que serían benditas en ti, todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 3. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Generaciones después, esa promesa se cumplió en Jesús. Y esto, hermanos, cuando usted tenga tiempo, lo puede leer en el libro de Romanos, capítulo 4. Ahí es cuando sabemos que por medio de Abraham es que empezó la descendencia y hasta que llegamos a Jesucristo. Incluso hoy el destino de cada ser humano está ligado a cómo responde el sacrificio de Cristo. Por su gracia y por su amor es que nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Y ya para cerrar, hermanos, vamos a leer, perdón, aquí lo tengo, el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Nos dice, lo veré más ahora, lo miraré más de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirán las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Zed. Se fijan cómo al final Balak también fue destruido, porque a pesar de que él miró la fuerza de Jehová que estaba en el pueblo de Israel, él no se quiso arrepentir, él siguió y dice que al final él fue muerto. Es muy larga la historia, cuando usted tenga tiempo, léala, es muy, muy interesante. Y ya para cerrar, hermanos, voy a leer un pedacito de lo que nos dice el libro. Dice, Balaam no pudo maldecir a Israel, incluso cuando fue contratado por sus enemigos. Este es un poderoso recordatorio de que los planes de Dios no pueden ser frustrados por ningún plan o ataque del enemigo. Israel no tenía idea de lo que estaba pasando entre Balak y Balaam, pero Dios todavía lo estaba cuidando. De hecho, usó a Balaam para bendecirlos y finalmente cumplió la historia de la redención. Podemos descansar en la soberanía de Dios. Él tiene cuidado de nosotros y cumplirá cada una de sus promesas. Y esta tarde, hermanos, pues nada más cerrando con algo que les quiero compartir, que Dios me ayudó para transmitírselos esta tarde, de que no dejemos, hermanos, que las adversidades, tanto problemas económicos como problemas familiares, como enfermedades, sean un impedimento para que usted pueda alabar y glorificar el nombre de Dios. Y también, pues, para transmitir, ¿verdad?, lo que Dios hace en nuestras vidas. Como faltaron varios puntos de hablar y uno de ellos era que no importa cómo se sienta usted, porque a veces nos sentimos que no somos dignos o que no tenemos, no somos, sí, la palabra es dignos, de que no nos sentimos dignos de recibir ni bendiciones, ni siquiera de estar aquí, ¿verdad? A veces nos da pena pararnos enfrente también, pero Dios nos demuestra que si Él te prometió algo, recordar siempre el versículo clave que leímos el día de hoy, que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, perdón, no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto hay que recordarlo día a día. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias.